A veces en la vida tomamos decisiones drásticas que después dejamos un dolor inmenso a nuestro familiar Oye amigo, no cometa un suicidio, te lo pido por favor Solo presta atención y escucha mi canción, te lo dice H.O.Z A veces yo me siento, comienzo a reflexionar porque en esta vida hay tanta maldad Agarro mi teléfono, empiezo a manipular, entro en el Facebook y veo que una persona se acaba de suicidar Por eso yo me animo y escribo este rap y la voy a dedicar pa' toda la juventud Chicos no piense negativo, ya cambia esa actitud que te está lleno de vida, eres una hermosa juventud Solo mira para arriba, Jesucristo es la luz, es la luz de nuestra vida, el que no cura las heridas En la vida siempre habrá tropiezos y caídas, pero es una prueba que te pone en la vida Y si tú tienes problemas, pídele al Señor que te bendiga, que proteja a tu familia y que te sane del dolor No cometas un suicidio, te lo pido por favor, que si te quitan la vida, a tu familia le romperás el corazón No cometas un suicidio, te lo pido por favor, que si te quitan la vida, a tu familia le romperás el corazón El corazón es mil pedazos, yo sé que tú me entiendes y no te hagas el payaso Te lo digo como amigo, te lo digo como hermano, tú eres un joven sano que disfruta de la vida Nunca mire para abajo, siempre mira para arriba y si tú tienes caída, levántate Que ya empieza un nuevo día, un nuevo día que te ha regalado el divino papá Dios Ama a tu familia, entregale tu amor y si hay algún enemigo, pídele perdón y saldrá ese veneno que está en tu corazón Porque en este mundo toditos somos hermanos, rezale al Señor pero no reces en vano Pide que te proteja y que te cuide del diablo, porque hoy en día ya somos tan malvados Y ten mucho cuidado de esos amigos falsos que te dicen que eres mi pana Pero tú lo necesitas y no te pasas la mano, sé feliz, sé tú mismo, ayuda a tu prójimo y alimpia tu camino No cometas un suicidio que después en este mundo tú dejas un vacío Un vacío tan enorme que no se tapa en el dinero ni la joya ni el cobre Esta canción va dedicada especialmente para todos los jóvenes que hoy en día son los que más se quitan la vida No cometas eso amigos, que en cada problema hay una solución Noblea ese sin sentido Te lo dice HBC, compartan mi video y nos vemos en el próximo video Ya HBC, compartan mi video y nos vemos en el próximo video